¿Qué le pide usted? Pues, ¿qué se haga con usted? Al pie de su Virgen de Guadalupe, don Jesús Astilleros nos contó que ese cuadro es lo único que le queda. La acordeón allá del teatro también. Dijeron que no la querían ver. Digo, padrecita, vete, yo me voy atrás de un poco. El hombre de 60 años asegura que fue despedido injustificadamente del teatro Silvia Pinal por los nuevos administradores de este sin liquidación. Los abogados que lo están ayudando gratuitamente en el proceso legal nos dieron algunos detalles. El señor Jesús no quería ni siquiera que lo liquidaran, ni siquiera tiene idea de cuánto le corresponde de liquidación. En cuanto a ellos les llegó la notificación, ya no solamente fue hostigamiento, ya fueron golpes. Se les requirió en el teatro para que dieran contestación de si tenían al señor en su planilla de trabajadores y lo desconocen. Y está firmado por Silvia Pinal. En caso de que la señora resultara interdicta por su avanzada edad, yo creo que aún así la ley la obliga a responderle al señor. Lo mínimo que se puede hacer es extenderle todos sus derechos y que tenga su seguro social y un retiro. Actualmente, don Jesús vende dulces en este puesto callejero. Nos contó su versión de los hechos, la que consta en esta demanda. Si yo era útil, entonces usted se dio cuenta que era yo el único que trabajaba en todo. Le daba batalla a todo. ¿Cuántos años trabajó usted en el teatro Silvia Pinal? Enrededor de 23, 24 años por ahí así, tuve que ir a conciliación para pedir una audiencia de llamarlos y que me facilitaran el seguro. No era por mucha... Pues eso fue lo que explotó. Querían que firmara tres hojas blancas, no sé para qué motivo. Ya me estaban empezando a golpear y con palabras obscenas fuertes. ¿Lo golpearon? Sí, claro. ¿Por qué le pegaban? Porque no quería yo firmar las hojas de renuncia. Los golpes que me dieron acá en la cabeza se me aflojaron en la encía porque me estaban pegando hacia abajo. Entonces se me aflojaron, se me cayeron. ¿Cree usted que la señora Silvia Pinal está enterada de lo que está sucediendo con usted? No, no, nunca va a saber nada. La que sabe es muy bien la señora Pazquel. ¿Por qué cree que la señora Pazquel sí sabe? Porque es su gente de ella, es su gente que labora para ella. Estamos en sus manos y de Dios y a ver qué sucede. Doña Silvia Pinal no respondió al ser cuestionada por esta demanda. No se vienes, por favor, no se vienes. No se vienes, 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 no se vienes. Desde la Ciudad de México, Karina Monroy, Telemundo.